Muy buenas gente, soy Agro y estamos aquí con otro vídeo más para el canal Yo sé que estáis esperando el resumen remake de Nazo no cano yo x Yo lo sé, lo sé, lo sé Tranquilos porque mañana saldrá Mañana lo tendréis prometidito O si puedo, esta noche lo tendréis De verdad, ya no, yo tampoco aguanto más Porque es un resumen Que ya sabéis que yo antes hacía resúmenes Es un formato nuevo de hacer resúmenes Así que si veo que os mola, pues obviamente pegadlo en paz Antes de eso, tampoco quería dejaros aquí Sin vídeo porque solamente os estoy subiendo shorts Y quería mostraros el juegazo de Pokémon Al cual estoy viciadísimo De verdad es Es un gacha de Pokémon Recordemos que tenemos el Pokémon Master X Pero este es bastante distinto Me recuerda más a la esencia de Dokkan Battle Voy a bajar un poquito el volumen porque no sé si tiene copyright Y como tenga copyright la verdad Youtube me va a reventar lo que viene siendo El culete en 7 partes Y entonces, ¿qué funciona? ¿Qué tiene? Pues tiene, como vemos PVP, tiene PVP, tiene aventuras Tiene niveles, es decir, un poquito estilo Dokkan Battle ¿Vale? Nosotros tenemos los Pokémon ¿Vale? Que, que bueno, que los voy a intentar mostrar de la mejor manera posible Porque, porque recordemos que ahora mismo estoy grabando con el móvil Así que lo voy a poner un poquito así Ahí está Como veis tenemos varios Pokémon, ¿vale? En este caso yo tengo a Dialga Eh, chetadísimo Eh, Dialga, Groudon y todo esto son de Cash Cash Así que bueno, igualmente Están bastante chulos, ¿vale? Son muy buenos realmente Para llegar al top, top, top Eh, tienes que hacer un poquito de desembolso Hasta que salgan gratis No sé cuándo van a salir gratis Es un juego Eh, que, que bueno Que no sé si lleva mucho tiempo Pero al menos a mí me está gustando bastante Tiene muchísimas mecánicas por la parte de arriba ¿Vale? Eh, también El, la interfaz está muy chula ¿Vale? Y como siempre Vamos a lo que vamos Que son las, eh, Summons ¿Vale? Tiene Summons Tengo ocho mil piedritas ¿Vale? También os quería mostrar Después de las Summons Más o menos un poco las animaciones De, de todos los Pokémon Porque la verdad que son cine puro ¿Vale? Y mi objetivo realmente En estas Summons ¿Qué es? Pues No sé si quiero No sé si quiero Yo creo que sí Yo creo que, que quiero más dupes Así que voy a, voy a tirarle directamente ¿Vale? Son dos mil gemitas La verdad que se consiguen bastante Bastante easy Aquí vemos A Delivir ¡Ojo! Nidoran Benivite Snorut Eh, necesito un S Abra, perfecto Me viene de coña Abra me viene genial Porque encima Eh, encima lo, lo necesito Para sacarle dupes Así que bien Perfecto Aquí como veis Tienen mucha esencia Dokkan Battle ¿Vale? Los que hayáis jugado Dokkan Battle Pues ya sabéis El tema de los dupes Con funciona No tiene los caminos Pero bueno Yo tengo aquí un pedazo De Alakazam Que no me acuerdo Que sigue teniendo El tema de las naturalezas Eh, lo que no sé Es este buen hombre Eh, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí Eh, este Abra Este buen hombre Que tiene más ataque Uy, no Entonces no me sirve Vale Se pueden cambiar naturalezas Se pueden cambiar muchas cosas Como veis Eh, hay bastante Eh, variedad de Pokémon En el momento no he metido Ninguno de Escarlat y Púrpura Pero Igualmente está Bastante, bastante chulo Vale Le voy a dar aquí Ya Y que Y nada Le subo las estrellitas Que siempre va bien Perfecto Ahí está Subiendo estrellitas Porque quiero sustituir a Gengar Gengar no me acaba de convencer Eh, al menos en este juego Así que bien Nice Perfecto Tengo por aquí algo para recoger ¿Qué tengo? ¿Tengo algo para recoger? ¿No? ¿Sí? ¿Esto? Ah, perfecto Guay Guachi Vale, vamos a tirar una Una Summon más ¿Vale? Eh, que tampoco quiero Quiero gastarme Eh, hay Es verdad Eh, voy a quitarme Chustilla que tengo por aquí Vale, me voy a quitar Chusta Por aquí Tukutu Perfecto Estupendo Me quito Chusta Me quito Chusta Tukutu Tukutu Perfecto Gracias, muchas gracias Ahora sí Vamos a tirar la Summon ¿Vale? Porque recordad que también tenemos Espacio de huecos Vamos a tirar la Summon Y vamos a ver exactamente Eh Si me toca otro Dupe Estaría bastante bien Sinceramente Eh, de Noivad No, no quiero Así que como ya me ha salido uno Efectivamente No quiero tirar otra ¿Vale? No quiero tirar otra Porque quiero medio ahorrar Para decirlo de alguna manera Eh, que ahorrará Toma por saco Vamos a tirar una más Porque es que esto es un vicio De verdad lo digo Esto es un vicio Eh, bastante interesante Y nos vamos ya con una partida Que quiero Es que necesito un Dupe de Gasly La verdad de Gengar Y pues que La verdad que lo necesito Así que porfa Entre los otros Pokémon Venga Venga Eh, deja de darme a Noivad ¿Vale? Que si Ya veo que quieres que juegue a Noivad Pero bueno Ya lo jugaré Listo Perfecto Eh, aquí Pues también te dan recompensas Por gastarte monedas Básicamente Así que bien Vale, vamos a Vamos a pegarnos Vale, aquí tenemos la arena Eh, que está bastante bien Vale, el tema de la arena Pues bueno Tengo 82.000 de poder Eh, aquí hay un montón de personas Que están en los top Vale, yo estoy en el rango 18 Pero todavía me queda bastante Porque ni siquiera llego Al rango 15 Porque esos Esos tienen una Esos llevan una farmeada Bastante interesante Vale, vamos a meternos A un nivel simple Vale Eh, esta es la equipación Vale Son seis Pokémon Tres adelante Tres atrás Los Los de atrás No suelen Eh, no suelen recibir ataques Vale Pero los de delante sí Como veis Eh, prácticamente el modo historia Me lo hago en un momento Eh, lo tengo prácticamente En automático Vale Si no lo tuviera en automático Pero de verdad Los superataques son Cine Es que son cine Es que no jodas Es que no jodas De verdad Os juro que me recuerda mucho A Dokkan Battle Porque Dokkan Battle También parece cine Pero es que mira Este superataque de Groudon Eh, ojo O sea, hay Sobre todo los Eh, los nuevos Los que son de rango S Y para arriba Los más nuevecitos Tienen esta Estas mecánicas Porque creo que por ejemplo Gengar no tiene La de La de este hombre Es Es gloria O sea, es una cosa de locos Y la de Darkrai También me gusta bastante La de Darkrai Es un poco loca ¿Veis? Por ejemplo La de Gengar No es tanto No hay tanta animación Tampoco Vale, pero HeyDragon La verdad que me encanta La de Darkrai Es una locura O sea, es una pasada Sinceramente Es una puñetera pasada Como el El come sueños De Darkrai Una pasada De verdad Entendí la La reference Así que Nice Perfecto Y Dialga nuevamente Dialga la verdad Que es uno de los Pokémon más rotos Actualmente Me parece una locura Sinceramente una puñetera locura Lo que pega Lo que aguanta Lo que te ayuda realmente En tareas defensivas Así que nada Con esto Con esto lo dejamos Ya veis que Que bueno Al final Tiene como Dokkan Battle Sus historias Sus eventos Tiene sus cosas Tiene sus mazmorras Es decir Hay cosas Por hacer aquí Es decir Aparte de esto No solamente es el modo historia Porque ya veis que el modo historia Hay bastante Vale También tenéis La dificultad avanzada Que bueno La dificultad avanzada Ya lo dejamos para Para otro vídeo Vale Pero en el tema de aventuras Tenéis Las Las mazmorras Diarias Tenéis Pues también Un poquito Las mazmorras Vale Que esto es una locura De verdad Cuesta un montón Yo ahora mismo estoy por la de Mew Que no me la puedo pasar Está a nivel 58 Es una locura Tienes que tener un equipo Bastante Bastante formado Tenéis los elementales Que aquí Bueno Pues podéis Escoger Que 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 tarjetita queréis Vale Si derrotáis a Fraxur Pues os dan de Deino Y cosas de estas Yo seguro Ahí de Fraxur Os dan de Axio Así que yo supongo Que cogeré las de Deino Porque quiero Quiero intentar También darle algún Que otro dupe Y nada Tenéis un montón De De variedades Así que nada gente Eh Os dejo El Como se llama el juego Aquí en la descripción Espero que os haya encantado Si os metéis al juego Decidme como os llamáis Y yo Os agregregue Yo soy nivel 40 La verdad que bastante bien Así que Nice del Paranice Espero que os haya encantado Ya sabéis que si es así Me hagan un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Y de verdad Os prometo que hoy No hace un acano yo Adiós